En la casa del campeón, el rependiente gana, sí. Jorge, todo esto era lo que necesitaba para arrancar. Dos partidos de este sin faltar. No, que pasa que nos tocaron rivales muy difíciles. Y no podíamos embocar uno. Y viste el gol que tuvimos que hacer de otro partido. Pero corrieron, en primer tiempo nos quedamos con un hombre menos. La verdad que se lo merecían y ahora a descansar y esperar el clásico. ¿Esa era la actitud que tenía que tener el equipo? No, estoy a muerte con los jugadores. Tenemos buen equipo, buen equipo. Así que lo voy a disfrutar con mis jugadores. Nos viene nada menos que a Racing. Sí, sí, ¿no? Con Racing en Mar del Plata hicimos un buen partido. Esperemos ahora que hagamos otro mejor. Un pinche de Independiente dice, pregúntale si zapan. No, nosotros estamos trabajando para ello. Un abrazo. Ahí están, señores.